Dime que tú quieres para decirme que sí Porque tú sabes que yo vivo y me muero por ti Así mami Regalito tú y yo haciendo el amor, tocando amor Beso a beso como me filtro en tu cuerpo y lentamente nos comemos Gracias por la oportunidad Tú sabes mami, yo la cual es mi especialidad Mamá, tú me tienes prendido y a tú me tienes caliente Vamos a ponernos bien desobedientes Yo te hablé de amor pero vamos a echarlo pa' atrás Pensándolo bien duro mejor te quiero dar El barco de los sentimientos ya es un Dios Ábreme otra cosa que no sea el corazón Que no sea el corazón Que no sea el corazón No, 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 no Dime que tú quieres para decirme que sí Porque tú sabes que yo vivo y me muero por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!